Tengo que confesarte a veces, no me gustan todas las serias A veces te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño con cada luna llena el mes Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con mi buena salud, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si tienes o si vas, si subes igual, si no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesar que ahora nunca creía en la felicidad A veces algo se me parece, pero es pura casualidad Luego te vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con mi buena salud, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si tienes o si vas, si subes igual, si no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con mi buena salud, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si tienes o si vas, si subes igual, si no estás seguro de lo que sientes Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar No hace falta cambiarte nada Solo tenerte ya No hace falta MATERBIT TIEGED